Mañana y durante tres días tendrá lugar la Feria de la Cerveza, que este año la organiza el Club de Vidasoa. Bueno, Juanpe y Mila, nos vais a hablar vosotros de lo que es la organización, que en principio, ¿cómo lo lleváis? Bueno, pues hasta ahora más o menos todo está más o menos concretado y perfilado, pero bueno, seguimos ultimando los últimos detalles y ya un poco nerviosos para ver cómo responde la gente. Mila, ¿es viernes, sábado, domingo? ¿Con qué horarios y dónde? La Feria se hará en el frontón de Uranzu, empezará el viernes 4 a las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, el sábado durará todo el día desde la 1 del mediodía hasta las 2 de la madrugada y el domingo de 12 a 8. O sea, que va a estar con mucho ambiente, ¿no? Esperemos que sí. ¿Cómo se os ocurrió esto, Juanpe? Bueno, pues la verdad que fue un tema que surgió allá por septiembre más o menos y todo surgió a raíz de que, bueno, un compañero de uno de los miembros de la Junta Directiva, pues que está en el Vera Vera de Donosti, nos comentó la idea de que, bueno, pues en Donosti se hacía la feria de cerveza con el Club de Rubi, incluso aquí en Irún, el Rubi Club Irún lo había hecho dos veces y, bueno, pues ante la necesidad que tenemos de buscar recursos económicos de donde sea, pues, bueno, nos lanzamos con esta idea y, bueno, y ese fue un poco de donde vino la idea, vamos. Mila, ¿cuáles son los detalles de la organización? ¿Qué es lo que más tenéis que tener en cuenta? Tenemos que pensar que tiene que ir mucha gente para que todo este evento salga adelante y salga bien para poder recaudar los fondos que queremos o que necesitamos y un poco está liado todo a la cerveza. Las diferentes clases de cerveza son los que le dan un poco de toque a la feria y luego la típica comida que tenemos en todas las ferias. El sábado es el día más importante, ¿no? Eso es el sábado, además hay un partido muy importante en casa. Contra el Cangas. Contra el Cangas de Morrado y esperamos que, bueno, que haya gente tanto en el partido y durante todo el día de la feria. También se regalarán entradas para ir a ese partido tan importante durante el viernes y el sábado a la mañana. Así que, bueno, que la gente se tiene que animar y no se lo puede perder. Sí, además el sábado también, bueno, cuando surgió esta idea de la feria, lo que hicimos es, bueno, reunirnos con diferentes grupos o clubs, que sí me gustaría agradecer a todos los clubs y a los grupos que hemos solicitado ayuda, pues la verdad, desde el Balomán a Onda Rivía hasta el Irungo a Gastea y pasando también por un grupo de aficionados, encabezados por Joseba Arcibengoa, que ha sido un poco el representante del grupo de aficionados jóvenes que suele ir habitualmente a Artalecu. Les pedimos su apoyo y la verdad es que hemos contado con el apoyo de toda la gente. Y este grupo fue el que nos dijo que igual el sábado sería bonito aprovechar la feria para ir todos los aficionados a comer al frontón y luego en Calejira ir a ver el partido a Artalecu. Llenar la tripa, beber un poquito e ir bien ambientos al partido, ¿no? Sí, de eso se trata, ¿no? De, bueno, pues aprovechar la feria de cerveza y el partido para hacer un poco una jornada festiva. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Esperemos que sea todo un éxito, que yo estoy seguro que es, lo va a ser, y el año que viene seguro que se repite. A ver, a ver si tenemos suerte. A ver si es verdad. Es que es ricasco. Suri.